Bueno, eso sucede y no sucede raramente, sucede con bastante frecuencia en la vida política de todas las naciones. Hay un librito chiquito, un francés, que se llama El Elogio de la Traición, donde se demuestra o se dice que es absolutamente intrínseco a la política la traición. Es decir, usted para llegar tiene que mentir, porque si usted dice lo que realmente piensa, la gente no lo va a votar. Acá hay un fenómeno social, vino un hombre y cambió la vida del país con actitudes simples, lo que parecía difícil, que se llama Carlos Aúlme. Bueno, pero vamos al tema de los boletos. Bueno, pero por eso le digo, por eso le digo, esto es lo que sirve, esto es lo que sirve y que hay que entenderlo. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no nos sacamos este país adelante. Por ejemplo, José Luis Barrio Nuevo, que es una de las personas de mayor intimidad del presidente, en una presentación en televisión, dice, tenemos que dejarnos de robar durante dos años para sacar adelante al país. Cosa que está registrada en una película que ha hecho un psicólogo que se llama Miguel Rodríguez Arias, la película se llama Las patas de la mentira. No podés manipular el nombre de Manzano, no podés manipular el nombre de Barrio Nuevo, no podés manipular el nombre de toda la gente que has manipulado. Porque tenés que tomar conciencia de que hay mucha gente que nos está mirando en este momento, que está prestando atención a lo que decís. Que lo que vos decís no lo podés demostrar, o por lo menos todavía no está demostrado, si es que hay alguna causa que está inicia. Pero lo de Barrio Nuevo está filmado, es la cara de Barrio Nuevo que lo dice. No tengo el tape aquí, pero si lo quieren lo conseguimos. Pero no vamos a discutir esto acerca de el acto fallido. ¿Quiere ver el tape de Barrio Nuevo? Lo traemos acá. Si lo pedimos a Rodríguez Arias, lo traemos acá. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país, y los empresarios y todos los especuladores deben entender, si no nos sacamos este país adelante. Pero escuchá la reflexión, Horacio. ¿Usted cree que Barrio Nuevo dijo no vamos a robar nosotros, o dijo una cosa genérica, no hay que robar? Por eso, por eso, por eso. Tenemos que dejarnos de robar durante dos años para sacar el país adelante. Está bien, yo lo que lamento profundamente... Eso no es una manipulación. Yo lamento, Horacio, por Dios, vos sabés de medios más que yo, y sabés que lo que estás diciendo resuena en quien lo escucha, de una manera muy especial. Por eso yo hablo de corrupción con la manipulación que se hace. Estoy en contra de todas las formas de la corrupción. También la de la injuria, la de la calumnia y la de la media palabra. ¿Qué injuria y qué calumnia hay aquí? Y yo creo que no estaba equivocado, porque yo no tenía que haber dicho no deben robar. No, no debemos robar, porque yo soy funcionario y soy parte de este gobierno. Tenemos que tratar de no robar por lo menos dos años en este país.